Estoy full nervioso mañana, ¿eh? Me voy a cagar en los pantalones. Da igual, pero me voy a cagar en todos los pantalones, seguramente. Pues mentalízate por la noche. ¡Limpias, Viz! ¡Ya está! Mataros a todos mañana. Me hago 40 kills, pero estoy cagao. Yo te llevo toallitas, Viz. A ver si alguien me puede sustituir, porque voy a temblar como un vibrador. Pero vamos, si necesitáis aquí, estoy. ¿Quién sigue jugando? ¿Jugamos? Yo me metí en el rank, pensaba que, como lo he dicho, no me ha respondido nadie. Nada se me escapa. 1, 1, 1, 1, 1. Queda un enemigo. Side one. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me rompe la cámara y disparando la Fade, bro. ¿Estás comiendo, merendando o cenando? A ver, sinceramente, estaba comiendo. Es que ayer hice stream hasta tardísimo y se me ha olvidado de comer. Estoy tomando la blanca. Hay dos garajos. Espera, voy a matar a A. ¿Puedes volver a A? Sí. Sí. Esa es. Un enemigo eliminado. Un enemigo eliminado. Un más. Un enemigo eliminado. Un enemigo eliminado. Un enemigo eliminado. Un enemigo eliminado. Pensaba que fue Jett que tomó la urb. Los revelaré para distraer. Prucelos. 같 uman. Un enemigo subjan que se va aumentando. Un enemigo arriendo. Una vez más. Sea. Ya sea. Estoy listo. Me voy en eso.- Solo iré. Solo iré manuse. API-send. No donde asfalamos Si no hay enemigo Mi definitiva esta lista Cuts full HP Nice Lo haces Icafonito y des sigma No, 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 nada. No hay nada. No hay nada. Una más City Jet con todo el poder. Queda un enemigo. Sí, 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 sí. Una pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla. Los atacantes ganan. Vamos. Primera partida ganada. 32 me dan. 32 puntados. No, 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 no.